de la región, porque el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia abre una convocatoria para el Banco de Jurados de las convocatorias actuales. Esta es una oportunidad para aquellos que deseen tener un impacto significativo en el ámbito cultural de la región. Además de este impacto cultural, los jurados recibirán reconocimiento y una remuneración por sus evaluaciones. La participación en el Banco de Jurados también ofrece la posibilidad de colaborar con un equipo interdisciplinario de expertos en cultura, enriqueciendo las experiencias profesionales y personales. Los interesados en formar parte de esta iniciativa pueden obtener más información y aplicar a través de la página web oficial del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, www.culturantioquia.gob.co. No pierdas la oportunidad de ser parte del cambio cultural en Antioquia. Y en oferta local les cuento que la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño realizará talleres en Sonzón para fortalecer el turismo de la región a través de talleres de narrativa regional. Los operadores turísticos de los municipios de La Unión, Abejorral, Argelia, Nariño y Sonzón, pertenecientes a la ruta histórica, páramos y termales, tendrán una oportunidad única para mejorar sus habilidades narrativas gracias al taller de narrativa regional. Uno de ellos se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de Sonzón. El taller, que comenzará el próximo 6 de agosto, está diseñado para ayudar a los participantes a crear historias cautivadoras que atraigan a más visitantes y posición en la región como un destino turístico único e inolvidable. Con un enfoque práctico y vivencial, el taller combinará teoría, ejercicios y actividades grupales para fomentar la creatividad y el trabajo en equipo. Juan Álvarez, reconocido experto en narrativa creativa y pensamiento disruptivo, será el facilitador del evento. Álvarez tiene como objetivo incrementar la efectividad de las narrativas turísticas utilizando datos fiables y feedback cuantitativo. El taller, que se desarrollará en los módulos del 6 y 20 de agosto, no tendrá costo para los asistentes. Los interesados en participar deben inscribirse antes del 5 de agosto a las 11 y 59 a través del link que ves en pantalla. Este esfuerzo busca no solo mejorar la calidad de las historias turísticas de la región, sino también fortalecer el impacto y la atracción de los destinos del Oriente Antioqueño. Y les cuento que Medellín celebrará la tercera edición del Festival Cine Corto, un espacio para el talento y la creatividad. El Festival de Cine Corto Medellín se prepara para su tercera edición consolidándose como un importante punto de encuentro cultural que celebra la creatividad y el talento de cineastas emergentes de toda Colombia. Este evento, que se llevará a cabo del 10 al 14 de octubre, ofrecerá una plataforma única para cortometrajes destacados en las categorías de cine educativo, cine comunitario, cine ambiental y cine de terror. Además de las proyecciones, el festival ofrecerá una serie de talleres, charlas y eventos especiales diseñados para inspirar y conectar a los miembros de la comunidad audiovisual. Los organizadores invitan a cineastas, estudiantes y entusiastas del cine a participar y a ser parte de este vibrante evento cultural. Te avisamos con tiempo para que prepares tus contenidos y realices tu inscripción. Tienes hasta el 30 de septiembre de 2024 para hacerlo. Para más información sobre cómo inscribirse y detalles del programa, los interesados pueden visitar la página oficial del festival. ¡Chao!